El clásico de Disney, El libro de la selva, vuelve a la gran pantalla, pero esta vez en versión de acción real, y se perfila para ser una de las mejores películas del año. A pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan sobre la nueva trama de la película, por eso me pareció oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre El libro de la selva. Vamos con el video. Número 1. Por primera vez, la serpiente que hipnotiza y atemoriza a Mowgli es representada como una hembra. Hasta ahora, ese personaje siempre había sido masculino, pero Jon Favreau, director del filme, creyó convincente cambiarlo de sexo, porque consideraba que había demasiados personajes varones. Número 2. En la versión animada del libro de la selva, los diseñadores se inspiraron en los miembros de The Beatles, para crear al famoso cuarteto de The Beatles. Sin embargo, no pudieron contar con los integrantes de la banda británica, porque a John Lennon no le parecía adecuado estar ligado a una película de animación. En esta ocasión, Jon Favreau ha vuelto a intentar convencer a dos miembros vivos del grupo, Bob McCartney y Ringo Starr, para que hicieran un pequeño cameo en la cinta, pero lamentablemente no lo consiguió, aunque no pierde la esperanza para futuras entregas. Número 3. Los productores de la película tuvieron una tarea muy difícil cuando tuvieron que elegir quién daría vida al Mowgli de carne y hueso, entre más de 2.000 niños que se presentaron al casting. Dos de las características que los productores buscaban que tuviera el adorable personaje era la arrogancia y el valor, algo complicado de hallar en un niño de esa edad. Finalmente, el elegido fue el pequeño Nell Setty, de Manhattan, Nueva York. Número 4. El equipo de la película quería recrear de la forma más realista posible a todos los animales que aparecían en el clásico de Disney de 1967. Sin embargo, se encontraron con un pequeño problema. Cuando tuvieron que plantear cómo sería la recreación del rey Loi, el orangután, amante del jazz, que protagoniza, junto a Mowgli, uno de los momentos más divertidos de la cinta, y es que la especie de homínidos a la que pertenece Loi, los gigantopithecus que habitan en zonas de la India y China, se extinguió hace más de 100.000 años. Por ello, tuvieron que investigar sobre los rasgos de esta clase de primate gigante, cuyo tamaño podría duplicar el de un gorila. Número 5. Como es natural, el lenguaje vulgar, un contenido subido de tono, o la ofensa a las creencias, están en el punto de la mira de los organismos sensores. Por ello, resulta insólito lo ocurrido con el libro de la selva en la India. El realismo en sus escenas, sumado a unos espectaculares efectos tridimensionales, han llevado a las autoridades competentes a regular su visionado entre los menores de 12 años que deberán asistir a las salas de cine acompañados de un adulto. Lamentablemente, no es la primera vez que el cine estadounidense afronta la censura fuera de sus fronteas. Recientemente, Deadpool también chocó con los censores indios por obscenidad y Noé en Egipto, por sus incorrecciones religiosas. Número 6. En la versión de 1967, la letra y la música de las canciones del film corrieron a cargo de los hermanos Richard y Robert Sherman. Este dúo puso su genialidad al servicio de las grandes superproducciones de Disney. Robert falleció lamentablemente a sus 86 años. No obstante, Richard sigue en un estado de forma impecable, y prueba de ello son las divertidísimas canciones que nos esperan en esta adaptación. Número 7. Aunque la película se desarrolla en la selva, nada más lejos de la realidad. La película se rodó en los sets de Los Ángeles, y por lo tanto, los exóticos paisajes, así como los animales que aparecen en ellos, fueron creados por ordenador, a excepción del pequeño Mowgli. Estas fueron las curiosidades sobre el libro de la selva. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa lo que piensas, comenta, que te pareció el video, y si conoces algún dato interesante sobre el libro de la selva, no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!